Bien, continuamos con la información, esto tiene que ver con los cursos en Ituzangol, los resultados de los carnavales 2019 y lo acompañamos con imágenes. Lo destacable es que se conformó una comisión especial para el escrutinio que comenzó cerca de las 2.45 de la tarde y en la madrugada, cerca de las 3 de la mañana del sábado, se dieron a conocer los resultados de los carnavales 2019, después de que cada comparsa de la agrupación Brillo de Luna realizaron un show de unos 20 minutos aproximadamente. Los resultados, ganadores de los cursos 2019, el tercer premio para la comparsa Itupora, segundo premio, comparsa Isunú, primer premio, comparsa Zamboyeré. Todas las comparsas, además, y la agrupación Brillo de Luna, recibieron menciones especiales por la participación. Además, menciones al comisario de cursos y colaboradores, a Pedro López, Magdalena y Antonio. Y vamos con los premios. Premio ganadora, embajadora de comparsa, Magdalena Elías de Itupora. Mejor bastonera, comparsa Isunú, Camila Chaine. Mejor portaestandarte de comparsa, Erick Céspedes de Isunú. Mejores cordoneras, Lucy y Sofía Figueroa de Zamboyeré. Premio, mejor comisión de frente, Los Revolucionarios de Isunú. Mejor portabandera y mejor maestro de sala, y mejor maestro de sala, Frida y Diego Rivera de Isunú. Mejor portabandera y mejor maestro de sala, Frida Kahlo y Diego Rivera de Isunú. Mejor destaque femenino, Patricia de Zamboyeré. Mejor destaque masculino, Silvano Dosaxakis de Zamboyeré. Premio a la futura, se llevó Ituporá. Mejor solista femenino, Jenny Mota de Isunú. Mejor grupo de baile, Las Golondrinas de Ituporá. Mejor pareja de baile, Belén Ríos y Damián Valdés de Isunú. Mejor solista masculino, Sergio Ponce de Isunú. Y Alexis Mesa de Académicos del Zamba. Reina de Escuela de Zamba, Bresa Canteros de Zamboyeré. Mención especial por parte del jurado para Silvia Esteche de Académicos del Zamba. Premio porta estandarte de batería para Héctor Cardichi de Ituporá. Premio mejores carros y carrozas para Zamboyeré. Mejor cuerpo de baile, Isunú. Mejor samba enredo, Viva la vida de Isunú. Mejor escuela de samba, Zamboyeré. Reina de la elegancia para Yamila Pared de Académicos del Zamba. Reina del Carnaval 2019, Constanza Cardinali de Zamboyeré. Reina de la simpatía, Abril Sosa de Isunú. Reina de la belleza 2019, Mariana Solís de Ituporá. Ganadores de los corzos 2019. Entonces reiteramos, primer premio para la comparsa Zamboyeré. El segundo para la comparsa Isunú. Y el tercer premio para la comparsa Ituporá. Y el tercer premio para la comparsa Isunú.